y si bueno qué onda cómo están amigos de tu bienvenidos a un gameplay más de nuevo en tasti bueno señores en el capítulo anterior nos quedamos en esta parte que teníamos teníamos que pasar desapercibidamente entre los sensores aquí nos quedamos la verdad no lo pasamos porque somos muy noobs como ustedes pueden ver creo que está algo complicadillo y la cuestión es que pues este carajo se acelera de más miren 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 ahí viene este wey tenemos que estar bien truches tenemos que estar bien concentrados porque cualquier movimiento que hace esto nos lo detecta así es que no queremos que pase esto y tenemos que esperar el momento más no por poquito lo pasamos eso es la cuestión que tenemos que tener mucha paciencia tenemos que tener mucho sigilio y bueno pues yo no soy mucho de este tipo de juegos aunque como les comenté en el place interior lo jugué hace mucho tiempo cuando salió para lo que fue y la verdad por eso es que tengo el de me dar que al sol y él y no lo jugado porque como son juegos muy estratégicos la verdad creo que me estreso algo en vez de divertirme como debiera ser entonces por eso que no lo no lo he subido al canal no 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 esa es la cuestión ahorita lo vamos a pasar yo sé que si miren todo está ahora sí que fríamente calculado el problema es ese pasito que vamos a dar ahí ese miren es que ese casi no mames no mames ya me había subido ahí tenemos que a bueno posiblemente lo podemos controlar ahí vamos ahí vamos ahí vamos y es un tiempo muy reducido en el que tenemos que reaccionar por el que rodee es el problema que está bien sensible los controles aparte de que soy muy que pendejo para esto pues miren allá huevo tenemos que esperar no da un margen de bien ya lo cobre tenemos que irnos para aquel lado A huevo Ya pasamos ahí Y Aquí que pedo Que nos dice Ok todavía no podemos Prescindir de las señales Que bajemos aquí a ver Dice Sacudir Bolsa Para Obtener Piedras Ok Sacudir bolsa para obtener piedras Y ahora Tenemos que hacer Ok A lo mejor Tenemos que distraerlo Vamos 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 No mames Si me vio Ok ok Más o menos ya Creo que no tengo piedras Si es que vamos a tener que agarrar las piedrillas Tenemos 5 Vámonos 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 No me queda ninguna piedrita De chingadera hicimos esto Fíjense, hasta trofeo encontramos No mames Que pedo, pero se supone que en el humo no me ven Ok, ya vimos Ok, aquí miren Toma, toma Correle, ve 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 para allá Ve para allá Ah, güey, güey No mames, no mames Y ahora aquí, que pedo A ver Slug Está allá Ah, güey Vamos, vamos, vamos Ah, ok, ok Ya miramos esa partecita Tenemos que hacer que el perro truene Miren, miren Vente, vente, vente Ah, huevo, te fuiste, conchita Ok, aquí Punto de control Ahora Dice Casi En Casa Ok, casi en casa No sé Qué quiere decir Ah, vamos, ahí, vamos Ahí, vamos Ahí, vamos Ahí, vamos Ahí, vamos ¿Por qué nos podemos bajar? No, yo pienso que si es para Tenemos que tronar a esos perritos ¿Qué va a ser como? Ahí, ahí, va, ahí, va Buena, buena, buena Ahí vamos, ahí vamos ¿Y ahora qué dice esto? Bueno, tenemos que bajar aquí a lo que veo Salto De Fe Vámonos, pues Salto de fe Y bueno, pues ahí salimos Nada más pasa junto a Slough Y vi una cosa de lo más raro Antes Ni había una gran luna Y su faz Era mi zarpa Entonces me caí por un abismo Y me machaque la cabeza Cuando apareció en una gran cara Y me dio Me dijo que estaba muerto Dios, que nos sentiera a cambio Que estaba como mínimo Desequilibrada Me dijo que mi destino Era rescatar a los demás Porque las paramitas y los scrubs Fueron sagrados en otros tiempos Eso fue antes de que las granjas hostiles Los convirtieran en desayunos Y viven en los templos Que es donde aún unidan Y mi prueba consistiría En enfrentarme a esas criaturas Ok, parece que ya vamos pasando A otro nivel Eso me agrada Líneas Monsaic Ok, líneas Monsaic No sé qué chingado sea Pero lo bueno es que vamos Avanzando a este juego Y vemos, miren, ahí está Hasta un trofeo grabamos ¿Qué pedo aquí? Pulse Usar para acceder a la piedra A ver, vamos haciendo a la piedra Graves peligros acechan a aquellos A que los senderos de Murdoch Se echan Soportar los nidos de las criaturas Es una de las pruebas más duras Teman los valientes Pues anuncia El gilante que su luna Saldrá triunfante Ok Muy bien Pues creo que el triunfante Voy a ser yo Porque así Cuidado con las piedritas El sabio Hará gestos Para conseguir paz A ver, déjenme ver si el... No Dame un pico Silbido Dame un pico Silbido Silbido 1 Silbido 2 Pedo Y risa Ok ok hola wait wait no ah no hey chum hello listen no no wait they look wrong no a ver ahora si ah ah que pedo aqui estoy respondiendote lo que quieres carajo ya lo cabecí ahi a ver a ver vamos agarrándole el rollo a esto jajaja esta bien esta bien esta bien ahi vamos ahi vamos lo que no se si tengo que repetir lo que lo que este vale me chifle o que onda ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi vamos ahi vamos que mas ah 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 Ok, pasamos, tenemos que arremedar las babosadas, que este nos está haciendo, ok vamos, canta hasta que el leak sea tuyo, mantén pulsado L2 y R2 para cantar, ok, no hay más peligroso A huevo, ahora para donde vamos, mientras corres para rodar, pulsa frente al pozo, ok, ok, ahí vamos, ahí vamos, que es lo que hay ahí, vamos, 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 y aquí que, pocos paramitas y escravos habitan en estas tierras, millones han muerto por manos nuestras, sagrados son para nosotros, pero han de enfrentarlos para continuar, Rikul llega de sus atribulados espíritus para ayudar en esta aventura, y vamos, y vamos, ah muchachos, son sus claves, las palancas funcionan, ah, que gran descubrimiento, a ver, otro cabrón, ok, vamos, y bueno, los gráficos están chidillos, la verdad, está más o menos el jueguillo, unas manos azules soportarán la marca y liberarán el poder para destruir tierras falsas, ministro Glucon sufrirán la alarma de el despertar de los Skirkul, tendrán la carnica granja, ok, ok, ahora para donde le damos, los nativos de rostros nacidos en las fábricas no se fían, pero AVE es un lugar total, ok, no hay nadie, para usar el portal de aves canta y salta por él, ok, ahí estamos, y ahora, y canta con las campanas aquí, obtén aquí la canción de campanas, canta para tocar las campanas, canta para tocar las campanas, y 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 ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? A ver, no entendí muy bien eso Y luego le das para allá Ahora sí que, a ver, le vamos a ir para abajo Encuentra sonidos de campanas Y canta cerca de ellas ¿Qué pasó ahí? Ok Puta Vamos a ver Ok Wow Ok A ver A ver, aquí tendremos que brincar hasta allá No, ahora sí, no, ahora sí Otra vez tendremos Vamos a hacer otro intento ahí Vamos a hacer que le piquen a este carajo Ay, no, no, no Ok, era más rápido, más rápido Oh, please ¿Qué? ¿Qué pedo? No, dice que no No, no llegamos ahí Pero allá hay una No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ahi esta toca la piedra y ahora ahora creo que tenemos que ir a la campana pero como se toca la campana no 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 ¡No, no! ¡Ay, ¿cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ugh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sabe Dios! ¡Ay, ay, ay! 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 Y bueno señores Pues es lo que averiguamos Cómo vamos a pasar Esto de las campanas Aquí la vamos a parar En este capítulo Yo soy su amigo Picho Gamer Y nos vemos en el siguiente video Bye